Ya estamos con Santiago Gómez, toda la información política y ahora ¿qué? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás Lore? Un saludo para ti y para todos los que se conectan a esta hora al noticiero del mediodía. Empecemos hablando de esta situación. Sentencian a 22 años de cárcel y 5 meses a un ex congresista de la República. Hablamos de Michael Urtecho por el delito de concusión y también enriquecimiento ilícito. Trazó durante varios años cuando fue congresista de la República en dos periodos un esquema para sustraer, robarle dinero a sus trabajadores. Parte de los esquemas que ahora comentamos era en su época uno de los primeros congresistas que se hizo conocido por precisamente mocharle el sueldo a sus trabajadores. Hoy la justicia ha determinado que deberá ir a prisión 22 años y 5 meses. Atención con esta información porque es una lectura de sentencia, es un adelanto de sentencia. En primera instancia no va a ser detenido este peruano por que se necesita una confirmación, una segunda instancia. Pero también la esposa de este ex congresista ha sido encontrada culpable de otra serie de delitos. Lore, hemos conocido hoy en voz de los jueces que han emitido esta sentencia los detalles de este caso icónico de delito flagrante, estamos hablando de recorte de salarios, delito de concusión, esa es la figura que se utiliza. Y una cifra impresionante, logró amasar 430 mil soles a partir de recortarles el sueldo a sus trabajadores. Increíble, pero mira, sentencia y cárcel para este ex congresista. Bueno, ojalá estén viendo todos los mochazueldos del Congreso porque esto genera algo que se llama jurisprudencia. Ya hay un antecedente para un delito igualito como el que estamos viendo que se denuncia hoy en este último Congreso. Entonces no tendría por qué haber una situación distinta. Uno podría decir, no, el monto fue menor, el monto fue mayor, la modalidad. Pero eso no es excusa y no tendría por qué tener una pena ya que vaya menos de los cuatro años. Así que en realidad todos aquellos que quieren pasar piola, que han tenido solamente una sanción de 30 días en la Comisión de Ética, que todavía querían fraccionar en cómodas cuotas, deberían repensarlo. Porque yo recuerdo este caso, por cierto, ha demorado 10 años la sentencia en primera instancia con el antiguo Código Procesal Penal. Pero al congresista Urtecho termina siendo desaforado, termina entrando su asesitario. Él no termina su periodo parlamentario y después lo procesan. En cambio ahora los han blindado a todos los mochazueldos en el Congreso de la República. No se olviden de eso. En el año 2013 termina siendo desaforado el congresista Michael Urtecho, que formaba parte de la Alianza Política Unidad Nacional. Vamos a ver el momento en el que los jueces leen esta condena superior a los 20 años de cárcel por recortarle el salario a sus trabajadores. Después les cuento más detalles de este caso que en su momento indignó al país, pero que hoy se resuelve con esta pena de prisión para este ex congresista. El acusado Wilson Michael Urtecho Medina, desde agosto de 2006 a septiembre de 2010, obligó a la trabajadora Gladys Marleni Flores Galvez a entregarle indebidamente parte de sus remuneraciones como condición para contratarla, promoverla y renovarle sus contratos. Le corresponde 20 años de pena privativa de libertad por la sumatoria de penas artículo 50 del Código Penal. Ahí estaba, se sumaban e incluso faltaba allí leer otro tipo de delitos. Ha sido una lectura de sentencia copiosa, extensa, donde también, Lore, se han podido conocer detalles. Por ejemplo, también una inhabilitación de tres años y ocho meses para cargos públicos, pero la participación que tenía incluso la esposa del congresista, que funcionaba como una asesora en la sombra, y también ella ha sido sentenciada a 28 años de cárcel por concusión, apropiación ilícita, lavado de activos, 430 mil soles lograron acumular de estos recortes que hacían. Y es increíble porque el congresista Michael Urtecho en su momento era un pastor evangélico, lideraba la iglesia, la comunidad evangélica, agua viva, y el juez iba contando cómo cuando fue elegido, captó a personas de su comunidad evangélica para llevarlas a trabajar en el Congreso. Inmediatamente asumió el cargo, les retenía las tarjetas bancarias con las que las trabajadoras iban a cobrar, y él, a través de su esposa, se encargaba de pagarles con sobres, o en sobres, digamos, el dinero, una fracción de lo que en realidad ganaban estas personas, ¿no? Siete trabajadores implicados, al final se han leído las historias de unos tres. Y acá que tengan claro que la sentencia no solo fue para el congresista, el funcionario público elegido en votación popular, aquí también fue para el que funcionó de tesorero, cajero, intermediario, porque hemos visto en estos casos de muchos solos en el Congreso actual a nombrados cónyuges, sobrinos, otros asesores del despacho, en realidad múltiples. Entonces también deberían pensar si les conviene seguir defendiendo al congresista denunciado, o más bien hablar a tiempo y acogerse a un beneficio penitenciario, una confesión sincera, una colaboración eficaz, porque este antecedente, por más que se anticipa que en la segunda instancia se reduzcan estos 22 años, la reducción no va a implicar que sean menos de cuatro años, pues la posibilidad de que esto no se sancione con cárcel efectiva es prácticamente nulo. Sí, incluso en esta sentencia no se considera el agravante de que se trataba de una relación de superioridad, digamos. Ahora ya está eso como un agravante, una persona que comete este tipo de delitos con, o siendo superior en cargo, por ejemplo, un congresista respecto a sus trabajadores, tiene un agravante. En el caso del ex congresista Urtecho no se aplicó este agravante, pero la pena es alta, la pena impacta y la pena hace eco en los casos que hemos venido contando de recorte de salario. 22 años y 5 meses de cárcel para este ex congresista, lo lamentable el tiempo que demoró este proceso, ¿no? Estamos hablando desde el 2012 formalmente iniciado el proceso, 10, 11 años se demoró la justicia en tramitar esta primera instancia, ¿no? Esperamos una apelación más veloz y que no vaya suprema, ¿no? Tenemos la casación también, que es una posibilidad, pero en todo caso es un presidente importante que esperamos sirva para desincentivar, por lo menos esta práctica en este Parlamento Nacional que parece tan normalizado.